Por recién hablabas del calendario, en materia de autódromos sabemos que Paraná, San Jorge y Rafaela son autódromos habitués, costumbre, el Car Show. Sabemos también de una muy buena predisposición y que ha quedado una muy buena imagen en San Nicolás, por lo cual calculamos que se va a hacer alguna fecha o dos fechas también en ese escenario y sabemos que está la posibilidad de hacer un nuevo intento para ver si después de muchos años el Car Show puede volver a Rosario. Sí, ya la gente de San Nicolás me puse en contacto ayer y bueno, Rosario, yo creo que ya me río, ¿me entendés? Ya me causa risa, es decir, yo creo que no nos quieren, no nos permiten a los pilotos, no a Miguel Bravo, a los pilotos de la categoría de entrar a Rosario, algo que realmente me entristece porque la parte política tendría que ver eso y creo que se ha hecho dueño una sola persona del autódromo y como obviamente tiene categorías parecidas al Car Show, no nos permite entrar. Así que realmente yo no quería hablar más de este tema, ya estoy cansado, tampoco voy a andar rogándole ni arreglándome, sino alguna vez nos permiten entrar en buena hora. El año pasado seguramente va a ser la excusa que había una posibilidad de que corriéramos ahí, pero me dieron la fecha una semana antes cuando yo ya tenía todo organizado para Rafael y no podía plantar a Rafaela a último momento cuando tenía todo organizado. Así que el tema Rosario, mientras esté esta persona creo que no vamos a correr, y vos sabés de quién hablamos, ¿no? Es decir, porque políticamente hoy se maneja todo así. La verdad que me da mucha tristeza que la política esté influenciando o no vea la realidad de lo que pasa en el autódromo Rosario. Acá hay, va a haber 90, 100 pilotos que quieren correr Rosario y no nos permiten. Así que ya hace 3, 4 años han buscado todo tipo de excusas, y sí para las categorías que maneja este señor hay 3, 4 fechas y para el Car Show no hay ninguna. La verdad que me da mucha tristeza y bueno, si última, que Rosario revea quién tiene a cargo del autódromo, porque la verdad que es muy triste todo esto.